La inclusión del PUNSA en las competiciones escolares y juveniles de Taiwando es una práctica que a la larga dará buenos frutos. En la EID Capitán Orestes Acosta esta disciplina brilla en el primer lugar de los Juegos Escolares y Juveniles, a excepción del femenino escolar que quedó en segundo. Los integrantes de la categoría 13-15 años alcanzaron ocho medallas en la edición 54 del evento nacional. Los entrenamientos van fuertes para prepararnos para los Juegos. Yo y mi compañero estamos entrenando duro para obtener un objetivo este año. Estamos entrenando fuertemente para tener unos repetidos mismos resultados del año pasado por equipo. Mantener entre los tres primeros lugares, esa es la aspiración de Santiago de Cuba. Santiago de Cuba nunca va por más, va por menos. O siempre estar en los tres primeros lugares y por eso trabajamos. Igualmente a los juveniles destacan por la continuidad. Este año tengo como objetivo mejorar el color de la medalla en los Juegos Nacionales y llegar a primera teoría con una buena preparación, ya que tenemos un colectivo de entrenadores que están bien preparados, trabajando en ello. Estamos con una matrícula de nueve atletas, la calidad es muy buena, cuyos resultados terminaron el año pasado el Campeonato Nacional Juvenil en el primer lugar. Retenemos este año, estamos trabajando y esforzándonos para mantenernos entre los tres primeros y retener el título, que es lo más importante. Los entrenadores de la EIDE, Capitán Orestes Acosta, se incluyen en las nuevas tendencias del Taiwondo. Andrián Fernández y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.